Vamos a escuchar a los aficionados de Puebla, ayer quisimos hablar con ellos, los que realmente tienen la sensación del cero por cero y de que el Puebla después de tres partidos aún no puede ganar. Pésimo, pésimo, es aburridísimo, no tiene pies ni cabeza, deben de cambiar el tecno definitivamente. La verdad, venimos con los niños, la familia, a ver un espectáculo y nos vamos, es un fraude, es un fraude, la verdad. Da coraje porque uno espera algo, que los muchachos se vean que de veras le echan ganas, pero está canijo. Ojalá y hagan algo y despierten porque miren, ahorita estamos los poblanos y a qué venimos a esto. Sin propuestas, sin identidad, se está perdiendo todo, no hay equipo, no hay equipo, queremos un equipo en verdad, no se puede jugar así. Yo creo que al último se empezó a reflejar, que empezaba a haber algo de idea de a lo que se tiene que jugar, porque realmente estamos perdidos y con tres partidos todavía no se ven a qué se está jugando. Gracias. Gracias.